Que lo malo se va a acabar, que lo bueno ya va a empezar Ya no quiero llorar de pena, solo quiero cantar a sus cenas Que el cielo me quiere cantar, que el cielo me quiere cantar Platicaba la espuma al mar, platicaba la espuma al mar Vi unos ojos que estaban llorando, vi unos puños que se cerraban Vi en el viento que se crecía, mariposas que ya no volaban Vi una guerra a tapar con su manto, unas calles con hombres quebrados Donde manda la ley de la selva, donde fueron las cosas buenas Yo te culpo por el silencio, es la culpa de una mirada Yo te busco como testigo, es un caso sin juez ni balanza Yo te busco por el bordado, de mujeres y de poetas El discurso que causa preguntas, el tejido de servilletas Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión En las voces sordas, en los tribunales Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas Te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades Sigo creyendo que lo malo acaba, que lo bueno viene La conciencia te llama Yo te busco en las tres funciones, que en papel nunca aparecieras En la mancha de las canteras, la pintura te borraría Pero no borra ni memoria, ni el orgullo, ni valentía Ni la voz de las cacerolas, ni la radio de mis vecinas Como a cielas vamos tentando, que en el odio no hay luz que pase Se hace fuerte ese monumento, la serpiente de dos cabezas No te veo en los altos mandos, no te encuentro en las oficinas Ni en el nombre del uniforme, ni en el reclu de las orillas Justicia, te busqué en la calle, te busqué en el diario, la televisión En las voces sordas, en los tribunales Justicia, te busqué en las caras, te busqué en las bocas Te busqué en las mentes, te busqué en los ojos de nuestras ciudades Sigo creyendo que lo malo acaba Que lo bueno viene La conciencia te llama Sigo creyendo que lo malo acaba Que lo bueno viene La conciencia te llama Que lo malo se va a acabar Que lo bueno ya va a empezar Ya no quiero llorar de pena Solo quiero cantar a sus cenas Que el cielo me quiere cantar Que el cielo me quiere cantar Platicaba la espuma al mar Platicaba la espuma al mar Y unos ojos que estaban llorando Y unos puños que se cerraban Y en el viento que se crecía Mariposas